Bueno Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es tu relación hoy con el fútbol? ¿No estás dirigiendo? ¿Se reciben ofertas? ¿Se escuchan? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, gracias por la invitación. Y más a este lugar, que está lleno de historia y de pasión. Bueno, mi relación con el fútbol hoy es como habitualmente lo es. En los periodos de impasse que me he tomado muchos, durante mucho tiempo, porque parece que no, pero llevo alrededor de 18 años en la dirección técnica, en los diferentes niveles. Y hoy estoy muy tranquilo, siempre digo y comento que fue muy movilizador lo que viví en Peñarol. Fue un tiempo importante, entonces como que necesitaba también más tiempo para algunas cosas que había pospuesto, que había postergado, en primer lugar la familia. Hacer algunos cursos de actualización que eran necesarios, los quería hacer y los pude hacer, que no se pueden realizar cuando uno está trabajando. Y por ejemplo también el tema del hecho de poder viajar un poco y de tomar distancia del fútbol desde el punto de vista sentimental, emocional. Y hoy mi relacionamiento con el fútbol es ese. Y estar todos los días, un par de horas sentado mirando entrenamientos pasados, cambiando un poco las tareas, reuniéndome con los compañeros de trabajo, y escuchando y analizando las propuestas que van apareciendo para tratar de elegir el mejor destino. ¿Con qué criterios más o menos? Criterios, desde un tiempo a esta parte no me proyecto mucho, trato de no proyectarme, están los dos caminos, proyectarse, apuntar o la ley de atracción. Y después viendo lo que aparece, si la ecuación cierra, la ecuación está formada por letras y números. Entonces para mí son más importantes las letras, el desafío, el proyecto, la liga, que sea. Y después el tema de los números siempre se... Cuando hay deseos de las dos partes siempre se arregla, así que en ese sentido no hago mucho hincapié. Y bueno, pensando también en que pueda coincidir un objetivo que hace tiempo que vengo persiguiendo y que no logro obtenerlo, que es alinear la vida profesional con la vida sentimental, de los vínculos, sobre todo familiares, porque siempre que salí al exterior, que fueron durante muchas etapas, lo hice solo. Y eso fue bastante duro en algunos momentos. Pablo Aymar, antes de ser entrenador, dijo en algún momento que no lo tenía tan bien visto para el futuro porque eso implicaba estar 24 horas o que veía entrenadores que eran fútbol y nada más. ¿Te pasa un poco? ¿Buscas el espacio también para otras cuestiones que de repente te liberan y hasta te permitan tomar mejores decisiones en el trabajo? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, bueno, ahí nombraste a un, para mí, uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida, por lo menos de los que más me emocionaba, porque es tremendo Jorge Payasito, tremendo. Y también un gran pensador porque cada vez que él habla dice cosas importantes. Bueno, de hecho hoy es campeón del mundo. Yo convivo con eso, también me ha pasado lo mismo. Quiero terminar de vincularme al fútbol de esa manera tan... No es obsesiva, pero hay algún mecanismo que nos lleva a los entrenadores muchas veces a estar 24-7 o 25-7 pensando en el fútbol. Y cuando ya has tenido algunas batallas, creo que es hora de repartir un poquito más con otras actividades, porque el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, dijo alguien por ahí, y estoy convencido que es así. Y por ahí a partir de una pérdida muy grande que tuve, de una persona que amaré toda mi vida, como que estoy intentando y de a poquito he ido cambiando algunos patrones en mi vida para llevar al fútbol al lugar donde tiene que estar. No puede ser que uno esté 24 horas pensando en el fútbol, cuando va a un cine, cuando está en un cumpleaños, cuando... En fin, y me ha dado ciertos gustos, por ejemplo, de mantenerme, aún estando en este último caso en Peñarol, de mantener mi vida de la misma manera, de darle un carácter muy humano y muy normal a la investidura, al ser entrenador de Peñarol. Por ese lado me he acercado bastante a lo que yo quisiera ser como entrenador, o sea, hacer una vida normal con un trabajo que significa... Tiene una gran complejidad, porque tiene una gran complejidad, pero bueno, vincularme desde ese lugar tratando de repartir los diferentes caminos que tenemos en la vida, los diferentes carriles por donde va la vida. Volviendo al fútbol un poquito ahora, ves fútbol seguramente, fútbol europeo quizá, fútbol sudamericano, ¿qué ves que te gusta? ¿Qué equipo, por ejemplo, que te llama la atención? Veo bastante fútbol sudamericano, ahora ya estoy mirando un poquito más el fútbol uruguayo y miro mucho fútbol argentino, es un fútbol que me encanta, para mí es del fútbol más pasional del mundo, que tuve el privilegio, la suerte de trabajar ahí. El fútbol europeo lo miro, pero lo miro con cierto escepticismo, porque se ven cosas que prácticamente no son aplicables a lo que yo tengo más cerca, que son otros tipos de mercados, tampoco me proyecto hacia el fútbol europeo. Y veo cosas que... no sigo ningún equipo en particular, en algún momento se hablaba mucho de los equipos de Guardiola y empecé a seguir un poco los equipos, pero el único equipo que me gustó de Guardiola o que me sentí más representado fue el Bayern, por diferentes motivos, que obedecen a temas tácticos y estratégicos, en fin. Pero hoy miro el fútbol europeo y lo que no me está gustando, más allá de que se ven cosas espectaculares y uno aprende mucho, es que está demasiado tecnificado, es demasiado tecnicista, se ha dejado un poco de lado todo eso artesanal. Veo que los equipos prácticamente juegan todos igual, o que tienen intenciones de jugar de la misma manera. Y cuando estoy en mi casa, estoy mirando videos y partidos de equipos que he dirigido, estoy buscando la vuelta para hacer algo distinto. Por ahí dicen que está todo inventado, yo no sé si está todo inventado en el fútbol, porque cada tanto tiempo aparece algún loco que por lo menos presenta algo diferente. Y siempre estoy en esa búsqueda porque aparte como entrenador he sido tremendamente autodidacta, y he sido un robador de ideas, un ladrón de ideas. Por eso no miro tanto fútbol europeo, porque cada vez que lo miro me fastidio, que es mi estado natural, de ver que prácticamente gran parte de los equipos, de los equipos grandes, juegan a lo mismo. Se está pareciendo mucho al básquetbol, demasiado táctico, demasiado estratégico, y no aparecen esos condimentos humanos que son los que hacen la diferencia. Últimamente se ha planteado una suerte de dicotomía ahí en lo discursivo, entre esto más científico, más europeo, más posicional, de repente más aplicado a la simetría en el posicionamiento de los jugadores, y priorizar la ubicación, la posición, en detrimento de la relación, de juntarse alrededor de la pelota, de relacionarse, de repente no pensar tanto en la posición, sino más bien en dónde está el otro, algo más bien del fútbol brasileño o argentino, y con Argentina en el Mundial quizás haya habido alguna cosa ahí. ¿Te lo planteás en esos términos también, de lo que en Argentina le dicen la nuestra, por ejemplo, de lo que permite que el futbolista sea más creativo, más inventivo? Sí, me lo planteo desde ese lugar. Me lo planteo desde ese lugar. Tal vez sea porque no tengo la capacidad para llegar a lo que veo en Europa. O quizás sea porque me quiero volcar un poquito más caminando por el camino del medio, por el sendero del medio, entre lo artesanal, lo intuitivo, el olfato, la parte socio-afectiva que tiene el fútbol, o lo totalmente táctico, estratégico, muy tecnificado, muy tecnológico, muy tecnicista. Yo trato de ir por el camino del medio, pero me quiero inclinar un poquito más hacia nuestras raíces, como seres humanos, sobre todo, porque no somos máquinas. Y me parece que es muy importante el relacionamiento que hay, no solo del espacio y la pelota, sino hasta te diría afectivo entre los futbolistas, entre todos los que somos los protagonistas de llevar adelante un modelo, una idea de juego, una forma de un jugar en una cancha. Por eso me vuelco más hacia el otro lado. Y creo que Argentina, en el mundial, no fue nada extraordinario, pero por ahí un amigo que habla en términos muy gauchescos, me decía, y por ahí este escalón y tocó las teclas que tenía que tocar, y puso la cocina, la puso en la cocina, la cama de dos plazas en el dormitorio principal, puso el calefón en un costado del baño, puso el armario para guardar los platos en la cocina también, un sillón y una televisión en el living, haciendo cosas más bien simples, y dejando que el futbolista se sintiera cómodo y fuera por un camino bastante más humano, aportarle cosas desde el humano tratando de sacar presiones, porque me dio la sensación de que Argentina fue campeón, mirado desde el punto de vista tecnicista con poco, mirado desde el punto de vista humano con mucho. Y capaz que en esa relación, en esa libertad para el futbolista, aparecen cuestiones que son propias de la cultura del fútbol argentino, por ejemplo, el toco y me voy, la pared, y eso quizás también saque ese factor humano por ahí, ¿no? Sí, y la gambeta, ellos lo dicen gambeta, nosotros decimos la moña, el drible, la finta, por ahí en Europa, en España, sí, creo que tiene mucho a ver con eso, y es algo que siempre lo he pensado, yo suelo romantizar mucho, y el fútbol lo romantizo porque ha sido mi camino de vida, mi lugar de vida ha sido el fútbol, desde chiquito, porque el regalo o el juguete más barato que teníamos y al que teníamos más acceso era la pelota, ya fuera de plástico, de goma, de cuero, la de cuero era cara. Creo que sí, que hay algo de eso, y lo miro y lo trato de aplicar para nosotros, para los uruguayos, que no hay forma de abandonar nuestras raíces en muchas cosas, pero sí también tenemos que agregarle algunas cositas que se están viendo en otras partes del mundo, que Argentina creo que en eso nos lleva una ventaja, obviamente porque tienen otro poder, no solo adquisitivo, más allá de que están en una crisis económica desde hace muchos años, sino que son un montón de habitantes, más que nosotros, y quizás han cuidado bastante sus raíces, pero siempre han ido evolucionando, a nivel de ir a enfrentar a los europeos, en este caso, con sus armas, y creo que nosotros tenemos que ir hacia ese lugar, incluso para competir más a nivel latinoamericano, en las copas internacionales, y ni hablar a nivel mundial. Yo creo que tenemos que, no copiarlos, pero acercarnos al argentino, porque tenemos muchos puntos en común, y tenemos sentimientos muy parecidos, de hecho nos llevamos muy bien todos los futboleros, argentinos y uruguayos, uruguayos y argentinos. Yo creo que tenemos que ir hacia ese lado. ¿Cómo pesa entonces la cultura a la hora de decirle, por ejemplo, a un central uruguayo en general, que salga de abajo, que tome riesgos, que busque romper líneas, que tenga la paciencia de tocar hacia atrás? ¿Pesa eso a la hora de diagramar la cosa? Sí, pesa, claro. Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, me gusta hablar de mis experiencias. Cuando llegó a Peñarol, hicimos una especie de cambio paradigma, como ya lo he dicho, uno de los puntos difíciles era ese. Que bueno, también hay que plantearse en un determinado contexto, porque hay campos de juego que lo permiten, pero también hay situaciones que son difíciles de sobrellevar, porque jugar con un estadio lleno, en un equipo como Peñarol, que no se está muy acostumbrado, o la gente históricamente no ha aceptado, por la idiosincrasia, jugar hacia atrás, y que un central, como se hizo y fije a un rival y juegue la pelota, nosotros tenemos diferentes formas de salir, bueno, de atrás, en fin, eso pesa, sí. Pero hay que romper con alguno de esos mitos. Cuesta, cuesta, y en parte, con esta pregunta que me hacés, en parte la respuesta y todo lo bien que nos fue en su momento en Peñarol, tiene que ver con la gestión humana para llevar adelante ese tipo de ideas. que en algún momento terminó de cuajar, hablando mal y pronto, pero pesa mucho, sí, pesa mucho nuestro pasado, la gente, el miedo al fracaso, hasta el miedo al éxito, y desde el juego pesa mucho, pero hay que darle ciertas libertades al futbolista y confiar en su intuición, hay que confiar más en la intuición, en el inconsciente, que hasta en el consciente mismo, y uno como entrenador darle herramientas, así, consciente, de pensamiento consciente, pero dejarlos que pierdan un poquito ese temor, y bueno, después hay determinados lineamientos desde lo humano, que tienen que apoyar ese tipo, por ejemplo, si hay algún error, que la responsabilidad sea definitivamente el entrenador, a nivel cultural, y sigue pesando, sí, sigue pesando. Una vuelta en una entrevista con la televisión, mencionaste que estabas leyendo un libro de Ancelotti, Liderazgo Tranquilo, quizás haya mucho de eso también, de la libertad del jugador ahí en Ancelotti en sí, manejando un equipo de absolutas estrellas como el Real Madrid, ¿te sentís identificado, por ejemplo, con ese tipo de gestión? ¿Cómo te representa, cómo te sentís representado en ese sentido? ¿O si tenés algún modelo, justamente, es Ancelotti o algún otro? ¿O si se va dando de forma artesanal en el día a día? Hay una mezcla de todo. Acá tenemos un gran trabajo de gestión que lo hizo el maestro Tavares, que estuvo en la selección, que se destaca por encima de toda la gestión y la estructura que nos dejó. Leí el libro de Ancelotti porque me lo recomendaron. Alguien me dijo, Mauricio, ¿tenés cosas de Ancelotti? Porque leía el libro. Me puse a leerlo, por el tema de gestión y de estar en un equipo grande. Y sí, hay muchas cosas que romper con ese mito de que uno no puede ser, no puede gestionar de manera humana a los grandes egos. Y creo que justamente es lo contrario. Ahora lo demostró en el Mundial Scaloni, dirigiendo estrellas. Porque hay que gestionar no solo el ego de uno, sino el ego y la vanidad de un montón de gente que está alrededor. Y hay que gestionar un montón de cosas que lo hacen tan complejo. Yo estoy convencido que esa es la forma, o por lo menos es mi forma. Me sentí muy identificado con cosas que leí de Ancelotti. Y también hay una palabra que la encontré hace poco, no me quiero hacer el filósofo, pero como que me ayuda a sintetizar algo que me fue ocurriendo y que creo que nos ocurre a muchos de los seres humanos que trabajamos en lugares con ciertas complejidades y donde todos queremos tener la precisión de lo que está pasando cuando es dinámica de lo impensado, que es la serendipia. Que por definición es el hallazgo hasta medio casual de algo muy bueno, hablando en criollo, cuando uno está buscando otra cosa. Y yo creo que me ha pasado eso. A ver, la idea es no infravalorar ese pensamiento de lo que significa la serendipia, que los invito a que lo lean como concepto, porque muchas veces, y me pasó, sobre todo con, yo lo contaba hace tiempo, con los volantes en Peñarol. Había una suerte de movimientos, y eso también creo que lo dijo Ancelotti en un momento, y yo, justo coincide conmigo, con toda la humildad del caso, porque no me voy a comparar con un fenómeno que es Ancelotti, que uno lo ve y no se lo imagina rodeado de computadoras ni con trabajos extremadamente complejos. Lo ve justamente con lo contrario. Y en ese nivel de futbolistas, a veces alcanza con no fastidiarlos, con no molestarlos. Y bueno, me pasó definitivamente en Peñarol, en su momento con Trindade, Gargano y Cepelini, que uno, yo les pedía cosas, y de repente hacían otro movimiento diferente, pero era mejor que el que yo les había pedido, porque la lectura de los espacios, de la pelota y todo, la hacían de una forma que ahí está el gran acierto, y ahí siento que estaba nuestro gran acierto en dar ciertas libertades, y dar algunas herramientas de orden, pero después sí que fueran al caos, que hemos hablado muchas veces, que, bueno, no lo dije yo, lo dijo un futbolista, pero... Y en ese caos que tiene que ver con lo intuitivo, con tomar decisiones a través del inconsciente, de todo eso que nos quedó, de toda nuestra vida, trae una pelota, por eso me siento muy identificado con cosas que vi en Celoti. No es un espejo ni nada por el estilo, simplemente que vi que en un equipo como es el Real Madrid, lo traslado a Uruguay, lo que es Peñarol acá, que es el gigante, bueno, cómo tener éxito, y cómo lograr tener éxito con mi forma de ser, que está muy familiarizada con la forma de ser de Ancelotti en ese nivel. Por eso fue que lo leí y me quedé muy contento, y me atrevo a decir hoy que el gran trabajo, entre otras cosas, pero el gran trabajo en ese Peñarol, tuvo que ver con la gestión. En este mismo sentido, ¿cuál es la distancia con el jugador? ¿Cuál es el equilibrio entre la búsqueda de la cercanía y la distancia propia de la jerarquía? Yo creo que la va marcando las dos partes, sobre todo la va marcando el jugador, uno sabe hasta dónde ir, hasta dónde no ir, y lo otro es la autenticidad. Yo siempre recurro a ser auténtico, y tener la humildad, que no significa, es un concepto también bien importante, que nosotros lo, también otro concepto de infravalorado, no soy humilde por esto, por aquello, no, no, tener la humildad es saber que uno no es el hombre del mundo, ni tiene la verdad, y darle el espacio al futbolista, primero ser totalmente transparente, y darle el espacio al futbolista para que dé su opinión, y hacerlo en un ambiente de armonía, que es otro de los temas bien importantes, que haya armonía, aún cuando se están jugando mucho dinero, mucho prestigio, es el momento que tiene que haber más armonía, más calma, más paz, por eso esto del liderazgo tranquilo, que fue muy bueno hacerlo en Peñarol, con todo el blindaje y el respaldo de mucha gente de peso en el club, y otra cosa, que hay que tener mucha precaución con, yo fui futbolista y me siento futbolista, hoy en otra dimensión, en otra función, pero los futbolistas hemos sido y seremos siempre muy manipuladores, sobre todo desde el punto de vista humano, entonces hay que tener la medida justa, una divina proporción entre ser humano, y también mantener cierta distancia en algunos momentos, sobre todo con algunos futbolistas que por ahí no permiten correr mucho la barrera del vínculo, y está bueno porque muchas veces, y me ha pasado, y son cosas que las tengo que corregir, alguna decisión ha tenido un tremendo costo afectivo, y después que pasó, y que tomé esa decisión, más allá del resultado, me di cuenta que hubo por ahí una suerte de manipulación de los afectos, de parte del futbolista, y no es que esté mal, el futbolista intenta ser titular siempre, estar en la consideración del entrenador, y bueno, uno se tiene que dar cuenta, hacia dónde apunta el futbolista, porque esta es una actividad humana, y ese es un punto bien importante. ¿Y qué hay de eso de que a cada jugador hay que apretarle un botón? Que cada uno tiene un botón diferente, muchas veces se dice, hay que tratarlos a todos por igual, no sé si es tan así, ¿cómo la ves? No, no, a todos por igual no, no, hay que ser, por ahí he visto algún carterito que habla de la justicia, y de la equidad, si uno intenta ser justo, termina siendo injusto, yo no puedo manejar, no puedo tener un relacionamiento con un futbolista de experiencia, con mucho recorrido, igual que tengo con un chico que está debutando, y no significa que le diga todo que sí al futbolista, al referente, y que sea todo castigo para el más chico, no, no, pero hay que darle a cada uno lo que por lo menos uno entienda que corresponde o que merece, para mejorarlo y tratar de sacarle el mayor rendimiento posible en las circunstancias, no, no, para mí no hay que tratarlos a todos por igual, sí somos todos seres humanos, pero no, no, el trato tiene ciertas contemplaciones, pero también hay que tener muy claros los límites, porque si no puede pasar que se contemplan cosas con el jugador más grande y el más chico no lo ve bien, y viceversa, y aparte es un trabajo en conjunto, cuando el tema de la dinámica de los grupos humanos es bien compleja y bien apasionante, y en eso hay que tener muchísima precisión para que las cosas vayan por el camino que tienen que ir. y está siempre en todo contexto la emoción en el medio, por ejemplo en Peñarol, ¿cómo se gestiona eso con los jugadores? ¿En una derrota, en una victoria, en un momento de algarabía, en lo contrario? Y es de las cosas más difíciles que tenemos, los entrenadores para hacer, gestionar las emociones, pero dentro mismo de un partido, por ejemplo el tema de las tarjetas, el tema disciplinario, tiene que ver mucho con las emociones, más allá de lo táctico, tiene que ver con las emociones, también que nos convierta en un gol, convertir un gol, el influjo de la gente, de la influencia de la gente, de jugar con público, sin público, pasamos por etapas bastante duras que fue el tema de pandemia, que el estadio estaba vacío como está ahora, en otros con 50.000 personas, gestionar las emociones es bien difícil, yo no sé si, siempre me hago la pregunta y trato de no buscarle más la vuelta, si estaba preparado para gestionar las emociones mi llegada a Peñarol porque fue impensada, y bueno, yo no sé si estaba preparado, pero logré gestionarla muy bien, capaz que inconscientemente estaba preparado, y después trabajando en el día a día, uno lo va conociendo a los futbolistas y ve dónde, cuál es la tecla que hay que tocar, lo que hablamos anteriormente, en esa gestión, cuál es la tecla que hay que tocar para que puedan, logren gestionar las emociones, porque es tremendamente complejo, las emociones es algo, a ver, nosotros somos educados para muchas cosas, pero, pero, desde el punto de vista emocional, desde chiquitos, no aprendemos nada, no aprendemos nada, no nos enseña nada, a entender lo que siente una persona, las emociones que están hasta clasificadas por la psicología, en diferentes corrientes, nadie nos enseña, nadie nos enseña, somos muy ignorantes en ese sentido, por eso se hace muy difícil, porque cada uno también trae sus patrones, incluso con los que fue, se fue construyendo como ser humano, es tremendamente difícil, y ahí hay que ir, a través de la intuición, sobre todo, viendo la cercanía, o la lejanía con el futbolista, para todos juntos gestionar las emociones, que hoy en el, en el fútbol como en la vida, juegan un rol preponderante, en todo sentido, estamos viendo partidos que, imaginarse una final del mundo, qué sé yo, 50.000 personas, o 80.000 personas, lo que se está jugando, en un segundo se nos pasa por la cabeza un montón de cosas, y capaz que en esa décima, en esa fracción de segundo, nos toca cometer un error garrafal, porque no pudimos gestionar una emoción, imagínense un penal, como pasó, un penal en un mundial, lo que hay que gestionar de las emociones, que los seres humanos no, yo creo que nunca vamos a llegar a, a conocernos, todo el potencial que tenemos, desde el punto de vista emocional, y hasta cognitivo, es tremendamente importante, es apasionante, y es difícil encontrarle la vuelta, hay que tocar las teclas justas, y hay veces que uno, las toca de forma hasta inconsciente. Mauricio, de aquel Peñarol 2021, ¿cuáles fueron las claves, desde el punto de vista táctico, por ejemplo, o estratégico, del propio modelo de juego del equipo? Las claves, bueno, linda pregunta, fue una construcción, ese equipo, nosotros llegamos, y había un plantel, terminamos el clausura 2020, con ese plantel, ahí hacemos una reconstrucción, tuvimos que deconstruir, como decía Adrío Rodríguez, en aquel momento, y construir sobre lo que ya estaba, porque no fue que una reconstrucción total, simplemente, ya fuimos dando los primeros, los primeros pasos, hacia ese modelo, esa idea de juego. ¿Eso fue a partir del modelo de juego, visualizando algunos jugadores, viendo qué posibilidades había, hubo un trabajo previo, ¿cómo se dio eso? Fue recíproco, el plantel era muy rico, fuimos eligiendo los jugadores, que más se iban a adaptar, a ese modelo de juego, y también el modelo de juego, lo fuimos modificando, en su contorno, para que también pudiera influir, y que lo pudieran absorber, ese plantel. Después, hay algunas incorporaciones, que vienen a enriquecer ese plantel, y yo creo que ya, hay un partido que no me olvido más, con Danubio, y yo creo que ya,